Este amanecer, tu corazón Siento junto a mí, desde nuestro rincón Mientras surca en el cielo, palomas al vuelo Yo te veo a dormir Y mientras tanto amándote Todo mi tiempo para ti Jugando fuerte en ti Pensando si serás feliz Dejando lo mejor de mí en ti Y mientras tanto amándote Ya se oculta el sol en el jardín Siento tu calor y comienzo a vivir Olvidando el hastío, el cansancio, el vacío De un día gris Y mientras tanto amándote Todo mi tiempo para ti Jugando al juego de vivir Pensando si serás feliz Dejando lo mejor de mí en ti Y mientras tanto amándote Y mientras tanto amándote Todo mi tiempo para ti Jugando al juego de vivir Pensando si serás feliz Pensando si serás feliz Dejando lo mejor de mí en ti Y mientras tanto amándote Te encuentro sola una vez más Y te saludo como ves Comprendo bien que estés así Yo estuve igual alguna vez No te comprendo tu actitud Que menosprecian los demás Perdiste el tren del corazón Y te cansaste de esperar Cansado está tu cinturón De comprender a los demás Hoy te refugia sin querer En oro líquido y cristal Victoria, Victoria, Victoria Recuerda sus caricias Añora sus palabras Suspira por sus brazos Victoria, Victoria, Victoria Quiere vivir otra historia Sin final Menuda cae la lluvia en tu rincón Y faltas al trabajo una vez más Comprendo en tu rincón Comprendo que otro día Yo te vi Callada y sola Y sin poder llorar Cansado está tu cinturón De comprender a los demás Hoy te refugia sin querer Hoy te refugia sin querer En oro líquido y cristal Victoria, Victoria, Victoria Recuerda sus caricias Añora sus palabras Suspira por sus besos Victoria, 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 Victoria Victoria, Victoria Quiere vivir otra historia Sin final Victoria, Victoria, Victoria Victoria Recuerda sus caricias Añora sus palabras Suspira por sus besos Victoria, Victoria, Victoria Victoria, Victoria Quiere vivir otra historia Sin final Gracias Emilio José Otro de los invitados de esta noche ¿Qué tal, Emilio José? Un gusto de tenerte de nuevo aquí En nuestro país y en nuestro canal Cuéntame una cosa Me enteré por ahí que usted Tú habías grabado a dúo con Amaya La solista de Mosedades No, no, bueno Era Amaya pero no la de Mosedades Era la de Bravo La del grupo Bravo Ah, yo creí que era Amaya pero no la de Mosedades Y grabamos Soledad Le volvemos Le hicimos un vestido nuevo Ya Y la sacamos a pasear Porque la chica tampoco es que sea nueva Quiere decir Pero ¿Cuántos años tienes? Está entradita en años No, 14 o 15 nada más Pero es decir No hay ningún estreno Pero creímos Es una lolita Es una lolita Es una lolita Creímos conveniente volverla a grabar Porque era un buen recuerdo Me parece Y lo hicimos Hay un gran recuerdo De esa hermosa canción De Emilio José Entre nosotros ¿Qué canción nos tienes preparada Para finalizar tu actuación? Pues yo creo que Soledad Ya que estamos hablando de ella Me parece muy bien Y el aplauso del público Así lo ratifica Se la voy a dedicar además Con muchísimo cariño Yo acabo de llegar Acabo de llegar de Madrid esta mañana Ya Yo no sé si se me nota mucho en la cara El cansancio La cantidad de horas de vuelo Y todo eso Pero yo creo que merece la pena El estar esta noche aquí en Chile En el Canal 13 Para poder cantar al público chileno Algunas canciones Merece la pena Esas horas de vuelo Y muchas cosas más Así es que muchas gracias Muy bien Y Soledad Muchas gracias Soledad 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 Es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay mi Soledad Como te la sabes Soledad Vive como otra cualquiera En el día donde naciera La vaca se llora y ríe Ay mi Soledad Que bien Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial No sabiendo Que a donde va Que feliz Vive mi Soledad Soledad Es tan bella como una paloma Y tan clara como el sol Que asoma Por entre los matorrales Ay mi Soledad Soledad Es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay mi Soledad Soledad Vive como otra cualquiera En el día donde naciera La vaca se llora y ríe Ay mi Soledad Me acompaña Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial No sabía de nada Más fuerte Pero yo la quiero así distinta Corriendo alegre desde el manantial No sabiendo ni a donde va Que feliz vive mi Soledad No sabía de nada No sabía de nada Gracias, Emilio José, por sus hermosas canciones. Adiós, amigos.